Argentina, Argentina es una compachuca, porque ya viene aquí el hermano, así que vamos a tenerlo hoy en esta casa que va a ser. Gloria a Dios, ¿por qué no se le damos fuerte al Señor en esta hermosa mañana? Fuerte el aplauso al Señor, alguien diga gloria a Dios, aleluya. Es una inmensa bendición estar aquí. Y quiero que levanten la mano a las personas nuevitas, porque vi por aquí un muchacho y por allá vi a otra persona. ¿Ven? ¿Eras tú? ¿Tú eras? Ven, 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 ven aquí. Este es para ti. Este es para el que escuchas alabanza en tu casa. El Señor te bendiga mucho. A ver, ¿hay alguien más aquí? ¿Hay alguien más de los nuevitos? Ven, ven. Vamos, los que son nuevitos. Tengo cuatro CD para regalar. Son todos de alabanzas. A ver, a ver. Ven, Dios te bendiga. Muchas bendiciones. A ver, ¿hay alguien más? Sí, sí, para unete con uno, pero ¿hay alguien más aquí? Ven, ven, ven. Vamos.